Para hablar de este tema, me da muchísimo gusto saludar a el periodista Marco Levario Turcotte, él es director del portal Etcétera, escritor, analista, experto en estos temas desde hace muchísimos años, y un buen amigo. Marco, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Con el gusto de saludarte, Primitivo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, pues muy interesados en tratar de desmenuzar esta dinámica en la que, pues, estamos inmersos, porque al final de cuentas, pues, somos parte, ¿no? Y somos también víctimas o beneficiarios en algunos casos de lo que hacen los políticos mexicanos. ¿Cómo entender este, pues, esta, yo te diría una telenovela, pero en realidad es un cochinero lo que estamos viendo? Sí, desde luego, me parece que los audios son un claro reflejo del pésimo nivel que hay dentro de nuestro intercambio público y de la asunción política de que estas ilegalidades que implican la grabación y la difusión de los audios se han convertido en un arma política, en un arma política en un contexto en el que el gobierno federal no respeta la propia ley, y lo hemos visto en distintos órdenes, en distintos momentos y con diferentes temas, y que en ese mismo contexto, bueno, pues, también ocurre este tipo de difusión. Entonces, la primera caracterización que vale la pena hacer es que se trata de un instrumento ilegal convertido en arma política que muestra o demuestra el pésimo nivel que hay en nuestro intercambio público. En segundo lugar, me parece también que no puede dejar de ser, digamos, de llamar la atención el que se trata esto de una venganza política impulsada desde las más altas esferas del gobierno en contra del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional. Y por otro lado, en tercer lugar, desde luego, que tomando como base la ilegalidad, la venganza, también se convierte en un contenido, en un contenido que de manera irremediable los medios de comunicación debemos tomar, porque se trata de temas de interés público, una conversación privada, las conversaciones privadas, con efectos públicos primitivos, hacen que sea inudible, ineludible el abordar y difundir de parte de los medios de comunicación, advirtiendo a sus audiencias que de esto se trata, pero al mismo tiempo también señalando, porque creo que eso también hay que decirlo, estos audios revelan con mucho a uno de los personajes más cuestionables y corruptos que hay en la política mexicana. Marco, ¿cómo debemos sopesar, por un lado, la procedencia ilegal de estas grabaciones y por el otro lado, el contenido, el interés público de lo que revelan? ¿Qué debe pesar más? No en términos legales, porque al tratarse de pruebas, entre comillas, o de posibles pruebas obtenidas de manera ilegal, ¿no tendrían peso en un juicio? ¿O estoy equivocado? No, no, no estás equivocado, sin duda. Me parece que la manera ética de desplegar la información es como lo hemos intentado nosotros y ustedes también, cada uno en nuestros propios medios de comunicación. Señalar justamente eso que tú dijiste iniciando el programa, que ese es un basamento ético que por transparencia nuestras audiencias merecen, al señalar que en efecto este origen y esta difusión es ilegal, uno. Dos, también señalar que el contenido de esta difusión es público y los medios de comunicación nos atendemos, atendemos, procesamos temas de interés público y ahí es en donde también nosotros estamos obligados, desde luego, a hablar, a comentar sobre estos contenidos. que serán, por supuesto, y que entendemos también como una práctica asidua en contextos electorales, como los que estamos viviendo rumbo al 5 de junio, o en enfrentamientos políticos, como el caso que acabas de señalar de Alejandro Gertz Manero. Me parece que la transparencia con las audiencias es fundamental porque si llegara a ocurrir y no ha ocurrido, que bueno que no ha ocurrido, que los medios de comunicación no dieran o no reportaran el hecho de que Alejandro Moreno tenga la concepción tan retrógrada, tan repudiable como la que expresó tener en relación con los periodistas, implicaría justamente ocultar un elemento básico de alguien que tiene una importancia nodal dentro de la propia oposición política primitiva. Ahora, Marco, hay algo que a mí me incomoda mucho como persona de medios, como periodista desde hace muchos años, y es el sentir que más allá de estas precauciones que tomamos y de esta actitud apegada a la ética que debemos asumir y que has mencionado de manera muy puntual, al final terminamos los medios y los periodistas, siento que terminamos siendo instrumentos de estas revanchas que toman los actores políticos. ¿Qué opinión te mereces tú? Me parece que la respuesta está en la mecánica misma en la que nosotros intervenimos. Es decir, de acuerdo con la obligación que tenemos de informar con los parámetros que acabamos de coincidir tú y yo en estos planteamientos éticos, el ser usados como una vía de difusión o de comunicación, como un vaso promotor incluso del golpe político que uno o a otros se dan, es irremediable, primitivo. Es decir, una respuesta en sentido contrario implicaría ayer no haber difundido o no haber comentado los audios que difunde Alejandro Moreno y no haber abordado el audio que simultáneamente también y a través de las redes sociales difunde la gobernadora ahí de Campeche. Ahí no hacerlo, permíteme responder, digamos, con ese hipotético escenario, implica que dejamos de hacer nuestro trabajo. Es como cuando el periodista o el medio de comunicación recibe una primicia, sabemos que no existe una primicia sin color, sin interés. Desinteresada, ¿no? Sin contexto, ¿no? Entonces, nosotros lo sabemos, así hay que advertirlo, me parece que eso sí no siempre ocurre, pero claro que la difusión de estos videos tienen el interés del golpe político entre uno y otro y nosotros los medios de comunicación tenemos esa obligación, sabiendo que sí formamos parte de esa trama que de nosotros depende el grado de sensacionalismo, de prudencia con la que lo podemos tratar y ahí sí hay medios de comunicación que lo ahorran sin ningún recato, sin ningún plurito, incluso que lo festejan, junto con audiencias que también aplauden a todo lo que tiene que ver con este tipo de desplantes sensacionalistas. Entonces, de todo hay y sí, me parece que es irremediable que tú y yo, ahora mismo que estamos teniendo un intercambio en relación con estos videos, estamos siendo ya parte de este entramado político. Ahora, Marco, una cosa es que las filtraciones siempre han existido, ¿no? Pero el trabajo del periodismo y de los periodistas es no quedarse en la filtración, sino tomarse como la punta de un hilo, ¿no? para ir desenmarañando lo que nos dicen esos audios y conocer qué tan real es lo que ahí se señala, ¿no? Hay dos elementos primitivos que me parece que son básicos en la continuidad de nuestro trabajo periodístico. Primero, el Instituto Nacional Electoral en buena hora resolvió investigar, como lo ha hecho también Compío López Obrador, nada más que en este caso con múltiples obstáculos de parte de la Fiscalía General de la República, ha decidido investigar, reitero, la probable comisión de delitos en relación con el dinero en los procesos electorales. De tal manera que sabemos, y ahí se encuentra una gran pendiente en las investigaciones periodísticas, sabemos los medios y los periodistas, que una beta importantísima dentro de nuestro andamiaje electoral es la ruta del dinero. Sí, decía que la beta informativa para los periodistas se encuentra justamente en la investigación que en buena hora el INE ha iniciado en torno de estos audios, porque igual que el INE, los periodistas tenemos que hacer nuestro propio trabajo, el INE escucha estos audios, hay una queja, y mediando esa queja inicia una investigación que en buena hora ha resuelto el INE. Bueno, esta es una de las letras importantes que tiene para la investigación periodística, el mal uso de los recursos en procesos electorales, que implican el origen de los mismos y el rebase del tope entre dos elementos importantes que una investigación periodística, pero también como la que está llevando a cabo el INE, tendrá que dilucidar, por un lado. Por otro, si en efecto esta expresión o estas expresiones que ha tenido Alejandro Moreno, tan, digamos, insultantes para los periodistas, no se quedan solo en un desplante, porque hay que recordar que artículo 19 señaló que durante la administración de Alito Moreno, como gobernador de Campeche, implicó 35 agresiones a profesionales de la comunicación y 19 de estas agresiones imputables a los profesionales de la comunicación, de tal manera que, por ejemplo, ahí hay dos vetas de investigación periodística que, a propósito de tu pregunta, podemos desenmarañar nosotros también en la continuidad de lo que esto que hemos estado escuchando quiere decir, porque también hay otro elemento. Manuel Velasco, en la información que escuchamos ayer, en el audio que escuchamos ayer, no hay que olvidar que justamente el presidente de la República en junio de 2017, es decir, hace cinco años, denunció al entonces gobernador por desvío de recursos en procesos electorales y tiempo después, el propio Manuel Velasco se ha constituido como uno de los aliados principales de Andrés Manuel López Obrador, tanto que incluso fungió como un intermediario para darle la advertencia que todos escuchamos, Alejandro Moreno, de tal suerte que este tipo de manejas sí nos permiten a los periodistas ofrecer contexto primitivo. Sin lugar a dudas, y además tenemos elementos para iniciar y seguir las pistas, ¿no? ¿Qué te dice esta actitud de los propios políticos que dicen, y ya hacen de esto un show, hay quien comparaba ya a Laida Sanzores con Laura Bosso, por ejemplo? Es el cinismo claro y llano. Desde luego que mi primera reacción emotiva, si me permites el término, es justamente subrayar ese cinismo. Pero, por otro lado, también agradecer la franqueza con la que se muestran despiadados, sin ningún rubor ni prurito ético y moral, para poner a juicio de las audiencias, de las audiencias más enteradas, más sobrias, las que rechazan justamente este tipo de sensacionalismo, la cara real que ellos tienen, y en ese terreno, en el del fuera máscara del cinismo promovido por ellos, la exposición de planteamientos como los nuestros, desde los medios de comunicación, por señalar que todo eso no tiene un procesamiento más que mediático, más que político, sin consecuencias legales, e incluso estar normalizando la ilegalidad. Esta es la reacción, digamos, de corte más racional con la que se complementa mi reacción emotiva de deplorar este tipo de actitudes. ¿Esta normalización de la legalidad es promovida desde la presidencia? Desde luego, en todos los órdenes y en distintos temas en el que tú consideres el más reciente dado en las últimas setenta y dos horas el que tiene que ver con el tramo cinco del Tren Maya, habiendo una resolución para interrumpir los propios trabajos, el presidente de la república queriéndolo resolver con el plumazo del discurso populista, aunque no existan los estudios ambientalistas del caso, y continuar con ello. Pero sobre eso, y sobre mucho más desde el propio titular fiscal general de la república, que, como hemos visto, también ha distorsionado la ley en distintos casos, incluso con familiares cercanos, incluso entrometiéndose en resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí se encuentra encabezado nuestro alicaído, desvencijado y pisoteado por el presidente sistema de procuración de justicia enarbolado con este hombre impresentable como lo es Alejandro Getz Manero. Y los ejemplos se multiplican en las áreas de las políticas públicas que tú consideres en la esfera de la salud, la falta de distribución de los medicamentos implica no solo que el gobierno no ha ejercido el procesamiento legal que ha anunciado, eso sí, anunciado, y en retórica también anunciado, pero no hecho con las farmacéuticas que entonces sin ninguna penalización ni nada lo que han perdido es un negocio y lo que perdemos los mexicanos es el pisoteo de la ley una vez más y no hay ningún castigo de ninguna especie a ningún tipo de farmacéutica con la que ha querido el presidente de la república justificar el desabasto y lo que estamos sufriendo es el mismo desabasto. Entonces, en cualquier escenario en el entorno de la violencia misma cuando el presidente de la república dice que no pasa nada en relación con el retén en contra de la prensa ha sido más cuestionador más difamador de personajes de la comunicación en el país que condenan por de los propios delincuentes a quienes el presidente de la república les tiene con mucho cuidado y preocupación su salud y su integridad humana. Entonces, en todos los órdenes y en ese contexto es como ocurre esta situación primitiva Marco, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada podríamos seguir hablando de este tema largo y tendido y seguramente lo vamos a seguir haciendo pero bueno el tiempo es tirano en los medios de comunicación y lo sabes muy bien pero seguiremos en contacto si tú nos permites Claro que sí yo con el gusto siempre con un profesional como tú con un amigo también de tantos años y saludando con mucho gusto a la audiencia deseándoles la mejor de las noches Gracias Marco te mando un abrazo Gracias 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 Gracias